Los cultores de nuestro departamento han sido grandes namificados de esta pandemia. No los olvidamos. Por eso hemos dispuesto más de 2 mil millones de pesos para llegar con bonos solidarios a más de 4 mil artistas, cultores de nuestro departamento. Ya pronto podremos iniciar de nuevo las obras y podremos tenerlos de nuevo en cada rincón de nuestra amada Cundinamarca. Esta ayuda la hacemos con todo el gusto, con todo el cariño y como les digo, espero que muy pronto podamos volver a encontrarnos y a vivir de cerca y de manera presencial su gran talento.